Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo Review CNN. Hoy hablaremos sobre potencia compacta y también dispositivos para gamers con mayores ventajas, más portabilidad y mucho más. Para eso nos acompaña Diego Fernández, Marketing Manager de ASUS. Diego, bienvenido a este Review CNN. Gracias por recibirme. Diego, tenemos acá en nuestras manos literalmente el ASUS ZenBook 3. Lo tenemos en dos colores disponible en Chile. Cuéntanos sus características y más de este equipo de ASUS. Bueno, el ZenBook 3 es básicamente un reto de la ingeniería. Es un computador extremadamente delgado, hecho con materiales que están heredados de cosas aeroespaciales. Este viene con una aleación metálica muy liviana y muy resistente. La pantalla está cubierta por color ira Glass 4, que la hace más delgada, más liviana también. Y, bueno, las características principales de este computador es que es un computador muy potente en un envase muy compacto, por decirlo así. Pesa alrededor de 910 gramos. Tiene solamente 11,9 milímetros de espesor cerrado, o sea, es muy, muy delgado. Y en la mano no se siente realmente muy, muy liviano y es muy elegante el color. Es casi como una tablet. Exactamente, exacto. Y mucho más liviano que una tablet, diría yo. O sea, que algunas tablets. Acá tenemos el teléfono y es casi el mismo grosor de un teléfono, ¿lo vas a mostrar ahí? Más delgado y casi del mismo peso. Bueno, este tiene una pantalla que es Full HD, que tiene una gran gama de colores. Es muy viva la pantalla, tiene mucho brillo, mucho contraste. El teclado es un teclado bastante delgado, bastante fino, pero tiene 0,8 milímetros de key travel. Claro. Que comparado con la competencia, tiene mucho más distancia de lo que genera un click mucho más placentero, ¿no? Un teclado que está probado 20 millones de veces, con 20 millones de pulsaciones. Y también que es retroiluminado, perdón. Y ese, claro, está iluminado también. El trackpad está cubierto por vidrio y tiene lector de huella, lo que lo hace mucho más seguro, exacto. Y ese lector de huella funciona integrado con el sistema de Windows Hello. Entonces, tú pones el dedo y se inicia solo, no necesita ningún tipo de plugin especial, ningún software especial. Funciona nativo con Windows, ¿ya? Tiene un procesador Core i7 que va hasta 3.1 GHz. Es de séptima generación, muy eficiente, lo que hace que la batería también te dure mucho más, ¿ya? Dura nueve horas la batería. Nueve horas. Nueve horas. Y si tú, durante, no sé, digamos que lo ocupaste mucho, mucho y se te descargó un poco el computador y quieres volver a cargarlo, puedes tener hasta el 60% de la batería cargada en 49 minutos. O sea, tiene quick charge. Son tecnologías que hemos heredado de los teléfonos de Asus y los hemos ido incorporando en los notebooks también. Claro, te iba a apuntar justo eso, que era compacto, el lector de huella y también una carga rápida que hoy en día se está volviendo imprescindible en todo lo que tenemos. En tablets, en teléfono, en relojes. Y ahora nos pasamos acá a un notebook que es ultra liviano, súper fácil de llevar. Exactamente. Bueno, otras características bien interesantes, por ejemplo, este computador de acá tiene un 16 GB de memoria RAM DDR4, LPDDR4, que es muy rápida, a 2133 MHz, que los que entienden un poquito de esto es bastante rápida. Y trae un disco de estado sólido, de estado sólido, PCI Express, de un terabyte. Que es algo que hoy para tener un tera, o se compra un SSD, o se compra un disco de texto externo. A un precio altísimo. Claro. Un disco de un tera SSD es carísimo, pero este es SSD PCI Express 4, lo que lo hace tres veces más rápido que un disco de SSD normal. ¿Ya? Lee aproximadamente 1700 MB por segundo, es casi 1.7 GB por segundo, puedes traspasar archivos en segundos. La conectividad también es muy buena. Trae la última red de Wi-Fi, es dual band. Y algo que es mi favorito personal, el audio. Claro. Trae un audio de Harman & Cardon. Vamos a mostrarlo acá. Sí. Es Harman & Cardon. Son cuatro parlantes. ¿Cuatro? Ah, yo pensé que eran dos porque... Abajo, si te fijas acá, tiene dos parlantes más. Ah, perfecto. Ok. Estos parlantes son parlantes especiales que son diseñados con cinco magnetos. No solo uno, que es lo clásico. Son cinco magnetos, lo que lo hace mucho más potente. Además tiene una cosa que se llama Smart Amp, que es el amplificador, que hace que tenga menos distorsión y tenga mucho más volumen. Realmente cuando uno lo escucha, la claridad del audio es algo que uno queda impresionante y uno puede creer que venga un computador tan delgado y tan portátil. Que tiene varias características que uno dice, pero ¿cómo alcanza todo en algo que es de este porte? Porque un terabyte en disco es bastante. Que venga con cuatro parlantes también ya es bastante innovador y ahorrando espacio y peso también. Y el poder que tiene, ¿no? Claro. El poder que tiene, porque si te fijas trae un procesador, como te decía, Core i7 que llega hasta 3.1 GHz y eso hay que enfriarlo. Porque los procesadores se enferman. Y para eso trae adentro un ventilador que tiene solamente 3 milímetros de grosor y está hecho de polímero de cristal líquido. Los disipadores de calor ya están... Es una cosa de locos. Entonces, tenemos un aluminio que es demasiado liviano, tenemos Gorilla Glass que no se raya la pantalla y que la hace más resistente y más delgada y más liviana. Y una tremenda máquina adentro. Ya. Y pero, esto de que sean todos ultra livianos, siempre tienen sus peros. Sí. Porque acá, puerto nuevo, solo vemos una entrada. Tiene una entrada, claro. Pero ¿cómo lo solucionamos? Lo solucionamos porque, bueno, mouse, recto... Además de traer una fundita que es bastante bonita, ¿cierto? Trae... Ahí está, pues. En la caja ya viene el mini dock. Ya. Viene incluido. Viene incluido el mini dock. Trae HDMI, por si uno quiere hacer presentaciones, que nunca está de más. Claro. O sea, mucho más para el perfil que va apuntado a este computador. Y además trae un USB tipo C, extra. Ya, claro. ¿Para qué sirve este USB tipo C? Para cargarlo también. Perfecto. Entonces, si te quieres conectar el dock y todo eso, como tiene un solo puerto, puedes seguir cargándolo y ocuparlo con otros dispositivos. Puede estar sin batería y estar ocupando, no sé, un proyector, el HDMI, cualquier cosa. Exactamente. Y esto viene incluido, o sea, no te genera un costo extra tener el accesorio que es súper necesario. Y además trae algo que muchos fabricantes están sacando hoy en día, el puerto de audífonos al otro lado. Ah, cierto, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Lo trae. Ahí está el jack. Porque, como te decía, es un dispositivo que tiene un audio muy bonito. Y aparte estos detalles lindos que tiene doraditos. Sí, tiene unas terminaciones. Está disponible en dos colores. Este azul con los bordes dorados y uno que es plata. Es plata con bordes dorados. Perfecto. Muy elegante, muy lindo el computador. ¿Y precios? Mira, desde un millón doscientos noventa y nueve mil pesos, la versión de 512 gigabytes. Y el de un tera cuesta un millón cuatro nueve nueve. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En retail está en todas las tiendas, sí. Y en especialistas también. Ya. Pero no es lo único que traemos de un notebook de gran potencia. Exactamente. Porque, permiso. Ya lo dijimos una vez, pero acá está este pequeño monstruito, vamos a decirlo ahí, que es un notebook gamer. Es un notebook gamer. El nombre que es de la saga Republic of Games. Es de nuestra marca gamer, que se llama Republic of Gamers de Asus. Hoy quise traer computadores potentes y delgados. Esto estamos hablando de que es un gran powerhouse. Trae también un procesador de Intel Core i7 de séptima generación. 16 gigas de RAM. De DR4 esta está a 2400 megahertz. Mucho más rápida. Trae una pantalla de 17 pulgadas. También está disponible en la versión de 15 pulgadas. Con bordes ultra finos. Este computador, la gracia que tiene es que es compacto y potente. Claro. Ya. Nosotros la otra vez trajimos un computador gamer que era así de grueso. Era más grueso, claro. Era como el Iron Man. Que es más o menos lo que se estila hoy en día, ¿no? Los computadores gamers son un poquito más grandes, más tosos. Son más robustos porque tienen otras características. Por los sistemas de refrigeración y todo, porque hay que enfriarlo. Este acá tiene tres ventiladores dentro, que enfrían tanto la tarjeta gráfica como la CPU, trae tarjeta gráfica Intel, perdón, NVIDIA serie 10, trae una 1060. Ya. Y es extremadamente delgado. Este mide, o sea, de grosor tiene 2.4 centímetros, más o menos, versus los 5 que es como un computador gamer tradicional. Y de vez igual le han dado, porque tiene menos... Sí, es bastante más delgado. Es más delgado y pesa menos que el resto. Exactamente. ¿Y este dónde lo pueden encontrar? Este también está en retail. Y en tiendas especializadas, PC Factory, París, Replay. Y antes de cerrar, vamos a mostrar acá a pantalla, que viene con las mismas características de todos los gamers de Asus, que son las teclas especiales que más se ocupan en los juegos. Vienen destacadas, claro, con este color como neón, naranja. Son teclas que tienen 1,6 milímetros de key travel también. Tienen anti-ghosting, por si uno quiere apretar muchas teclas al mismo tiempo. Nunca se laggea el teclado, el teclado está hecho para eso. Porque el lag hace violenta a la gente. Exactamente. Y lo otro interesante que tiene es el panel también. Es un panel Full HD, que tiene tecnología G-Sync, que ya lo habíamos hablado otra vez. Es una tecnología que sincroniza los frames de la... En el fondo lo que hace es que no hayan cortes en lo que se está jugando. Y tiene 120 Hz el panel, que es el doble de la velocidad común de un panel, digamos, la tasa de refresco. Que este es el modelo, el RAW Strix, que es el RAW 702. Exactamente. Y también está el 502, que es la versión de 15 pulgadas, ¿ya? De la serie Strix nueva de Asus. Ya pues digo, te agradecemos por mostrar lo nuevo de Asus acá en el Review CNN. Y estamos atentos ante las nuevas novedades. Ok, muchas gracias. Y a ustedes amigos, los dejamos como siempre invitados, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para este más novedades.